En junio, HBO nos trae el final de temporada de Game of Thrones. Intrigas, traiciones, venganzas y, como siempre, muchas sorpresas. ¿Están preparados para conocer quiénes siguen en carrera para ocupar el trono más deseado de la épica fantástica? Y como ya nos tienen acostumbrados, cualquiera puede morir. No te pierdas el capítulo final de la sexta temporada de Game of Thrones en simultáneo con los Estados Unidos, el domingo 26 de junio, las 22 horas, en HBO. Solo con Divorce. ¡Gracias!